Hola amigos una vez más les traigo una noticia de último momento. La ministra de salud del Ecuador Catalina Andra Muño renuncia a su cargo. Los motivos no hay recursos para afrontar esta emergencia y por la presión de personas que no tienen conocimiento de cómo gestir la emergencia. Todo es una mentira lo que han declarado los funcionarios del gobierno. Ella mismo ha constatado que en muchas unidades médicas del Ecuador no hay recursos ni garantías de seguridad para los médicos y operadores de salud. Quienes en pasados días hicieron huelga y se negaron a trabajar sin protección. Una mentira más de este gobierno nefasto que se vive quejando del gobierno anterior. Pero nunca investigan la corrupción que se está dando en los hospitales del Ecuador. Sobre precios en la compra de insumos y medicinas nadie investiga. Si te gustó el video dale like y suscríbete para estar al tanto de las últimas noticias. Gracias.